Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera hacer un recuerdo a los casi 27.000 fallecidos que llevamos en nuestro país y así como un mensaje de ánimo a los casi 49.000 sanitarios contagiados y, como no, un reconocimiento en su día a toda la enfermería. Quiero decirles a todos que me encuentro muy sorprendido porque creo que seguimos en la fase cero del estado de alarma. Y miro a un lado, miro a otro y yo que estoy cansado de ponerme el EPI y de sudar con el EPI, creo que, no sé, es para mirárnoslo un poquito lo que está pasando aquí. Creo que somos demasiada gente. Llevamos dos horas aquí todos. Tenía que decirlo. La pregunta que les voy a formular es sobre un tema de especial relevancia y que se tiene que tratar de forma urgente. Aproximadamente el 70% de las víctimas del coronavirus han sido personas que se encontraban en residencias de mayores. Y es de agradecer que es la primera vez que la Consejería de Familia publica datos sanitarios en relación a la morbid mortalidad en las residencias porque antes del COVID no había datos publicados. Es una situación muy grave la que estamos viendo y viviendo, señorías. Porque, ¿saben? Es uno de los horrores de esta pandemia. Es uno de los horrores, lo de las residencias. Porque, ¿saben quién van estas residencias? Van personas con una edad avanzada que la mayoría, si no todos, tienen alguna patología o pluripatologías o enfermedades crónicas. Y que, si pudieran, seguirían en sus domicilios. Que precisan una atención sanitaria constante y no puntual, como hasta ahora. Son personas que van a esas residencias en su gran mayoría porque no les queda otra. No van porque ellos quieran. Ellos estarían mejor en sus casas si fueran jóvenes o no estuvieran solos o si no tuvieran algún tipo de enfermedad. Por otra parte, y en muchas ocasiones, ha primado el criterio económico. Y hay por lo que hay un número o un número que considero que no es adecuado de empleados o residentes. Ni con suficiente preparación. Situación agravada en períodos vacacionales y por las noches. En muchas residencias es tan escaso el personal, incluso una sola persona por la noche, que si alguien precisa ir al servicio porque son gente mayor que tiene necesidad de hacer pis por la noche y no tienen pañales, si me llevo a dos, a lo mejor uno se cae y se fractura la cadera. Con esto quiero decir, y estoy seguro de que está de acuerdo conmigo, que el modelo residencial actual ha fracasado. Porque, repito, un 70% de las víctimas se han producido en residencias para mayores. Algo estaremos haciendo mal para que esto haya sucedido. Las residencias tienen que contar con personal médico y de enfermería. No que vayan solo cuando alguien se pone malo. Y para que esto pase es necesaria una transición, un cambio en el modelo residencial. Necesitamos urgentemente un modelo residencial que ponga el acento en lo sanitario. Es un tema de sanidad, no de familia. Del mismo modo que tenemos un sistema sanitario gestionado por sanidad, necesitamos un sistema de residencias de mayores también gestionado por sanidad. Es muy importante que tanto la atención primaria como la hospitalaria englobe este tipo de asistencias. En este sentido, recuerde su compromiso con una plataforma de mi provincia y la posibilidad de establecer residencias hospitalarias. Y quiero terminar proponiéndole que esto no se quede aquí, que tengamos una reunión todos los grupos políticos para plantear un modelo alternativo que, repito, ponga el foco en lo sanitario. Se ha hablado ya de un cambio de crear un grupo para trazar un nuevo modelo residencial, pero ese cambio no se tiene que enfocar en reforzar la atención en las residencias, como se ha planteado, sino que dependan directamente de su consejería, señora Casado. Por eso le formulo la siguiente pregunta. ¿Contempla la Consejería de Sanidad la posibilidad de que el modelo residencial quede integrado dentro de la misma y no en la Consejería de Familia como hasta ahora? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Muchísimas gracias. Disculpas porque le tengo que dar la espalda, si no, no hablo al micrófono. Bueno, vamos a ver, a mí me preocupa, me gusta su pregunta porque evidentemente para nosotros ha sido una fuente innegable de reflexión. Es evidente que tenemos una población muy envejecida, tenemos una población que es muy frágil y tenemos una población que ha sido duramente golpeada durante esta pandemia, ha sido evidente. Y hay una reflexión clara que tenemos que hacer. Yo ahora mismo tengo claro el qué. No tengo todavía claro el quién, el cómo y el dónde, pero sí el qué. Y el qué significa que tenemos que hacer una reflexión sobre el modelo de asistencia sanitaria en el modelo residencial y probablemente el modelo residencial también lo tengamos que valorar. Pero, desde luego, el modelo asistencial, de asistencia sanitaria tiene que ser reevaluado y, además, tiene que ser reevaluado, como usted propone y como ya hemos dicho con varios miembros de otros partidos políticos, en una base de mucho consenso político y de una reflexión importante y de mucho consenso social. Durante esta pandemia es evidente que nosotros, desde la Consejería de Sanidad, hemos intentado dar una respuesta. Siempre que hemos podido, hemos estado apoyando a las residencias. Hemos creado, yo creo que ha sido un instrumento que ha venido de momento para quedarse en tanto cuanto exista la epidemia del COVID, que son los COVID residencias. ¿Qué son los COVID residencias? Son unas estructuras que hemos creado con profesionales de atención primaria, con profesionales de atención hospitalaria e incluidas allí profesionales de cuidados paliativos. No es cierto algo que yo he escuchado en esta cámara hoy, que solamente se iba a las residencias a poner morfina. No es cierto. En las residencias se ha puesto morfina, se ha puesto oxígeno, se ha puesto hidroxicloroquina, se ha puesto todos los tratamientos necesarios, se ha puesto acitromicina. Es decir, se ha intentado hacer algo que nos parecía importante en esa fase, que era hacer una hospitalización a domicilio, en este caso una hospitalización en residencias. Hemos peinado todas las residencias en el sentido de intentar ver cuál era la seroprevalencia que teníamos y al momento, a día de hoy, el 99% de ellas están evaluadas, sobre todo las críticas, y el 90% la totalidad de ellas. Por lo tanto, tenemos un estudio de seroprevalencia dentro de nuestras residencias. Además, hemos contribuido en todo lo que hemos podido en cuanto al material de equipos de protección a todas ellas y cuando digo cómo hemos podido, todos ustedes saben que ha sido un problema a nivel mundial que hemos sufrido en España y que hemos sufrido en Castilla y León. Y hemos dado también apoyo psicológico a 130 profesionales y pacientes de centros sociosanitarios. Es evidente, tenemos que repensar el sistema sociosanitario, pero hay que hacer un análisis previo de todas las fórmulas que nuestro entorno social y económico se están poniendo en marcha como modelos de asistencia social y sanitaria. Tenemos que valorar las nuevas tecnologías porque han venido para quedarse y es evidente que el COVID nos determina un antes y un después. No sé si el modelo sociosanitario, el modelo sanitario dentro de lo social tiene que ser apoyo y seguimiento y coordinación o realmente una asistencia integrada en el sistema sanitario o cómo son las composiciones de las personas que forman parte de estos equipos. Ni el papel, bueno sí, lo sé, el papel clave de los cuidados de enfermería en estas estructuras es evidente. El papel de las UCAS, como va a ser el de la hospitalización en residencias, pero desde luego lo que sí tengo claro es que todos tenemos que trabajar en la base del consenso. Tenemos que construir qué queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos y dar respuesta a todas esas preguntas. Y evidentemente yo creo que de lo poco bueno que ha tenido esta pandemia han sido los aprendizajes claros que hemos tenido. Desde luego en el modelo sociosanitario es evidente. Muchas gracias.